Hola, pues, bienvenida y bienvenido. Os agradezco muchísimo, agradezco el aplauso de este proyecto tan impresionante, me pongo aquí para no perder más muchos, que no quiero arrastrar el protagonismo de San Salvador, porque me cuento. San Salvador, cuando inició este proyecto, no sabía muy bien qué delirio, pero voy a la conferencia y cómo empezó el día de San Salvador. San Salvador, yo creo que en San Salvador, desde hace muchísimos años, yo admiro su obra, es un fotógrafo que lo conocí hace mucho tiempo y lo hicimos en un curso de fotografía de San Salvador. Pero a raíz de eso, yo no he ido a la biblioteca, a raíz de eso, después, él tiene una trayectoria chogarra muy interesante, yo la he seguido y hicimos un pequeño proyecto para la biblioteca de San Salvador, un proyecto para la biblioteca del año pasado, el día del libro, que se llamaba Feng Shui, que era la obra del personal de la biblioteca con un libro. Es una cosa que se hizo prácticamente, si me tiene mucho, pero es que me dejo que te prescite bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, es un proyecto que él hizo muy rápido, casi de improvisación, pero salió muy bonito, y desde que la obra de la biblioteca pública ha llegado mucho el proyecto, que hizo él, y va muy raro, y tal. Y en ese momento, él comenzó a pensar en un proyecto que incorporase a todos los editores, que se han presentado con muchas cosas, con Antonio, con Laura, con el colectivo de la biblioteca del mundo, y luego ya después, un tiempo para hacerse, por ejemplo, el programa de la monografía, la diapositiva, la biblioteca, ya está aquí presentando a Laura, por ejemplo, a trabajar muchísimo. Cuando yo no le he venido a la biblioteca con la biblioteca, ella venía, traía un escritor, los presentaba ella, y haciendo un experiments a nosotros, al lado nosso, la contábamos, la contábamos, berencianzael si tú, porque todavía no teníamos público, porque el pernuelo, vale la circunstancia social saludable sanitaria lo podíamos. Bueno, pues de San Carlos se embarcó en este proyecto, ilusionante, que creo que ha sido muy bonito para él, también, pero para mí, se siento muy agradecida con vosotros, también corteleros, no he leído la mayoría de vuestra obra, pero vuestra obra está en el centro de la obra, porque son más partes del fondo. Un compañero nos ha dicho que no ha visto la suya, pero va a lo que está en el programa. Porque si está publicado en la obra, nosotros tenemos la obligación de conservar la obra. Todo lo que en realidad es el negocio de la obra, nosotros lo ganamos y lo vamos a conservar por las que existan. Vosotros sabéis que dentro de la antigua no era de este edificio normal, pero nosotros sabemos lo de la casa o de la cultiva, la que estaba en el centro. Nosotros tenemos ese mismo único fondo y esa misma misma colección y entonces lo que queramos aquí, o que estamos en un lugar, digamos, marginal, en un lugar al lado del centro, es también un eje cultural. Y la cultura, si vosotros, los escritores, no debería sentir. Pero bien, le damos cabida a toda la única, vasta cultura que se pone el arte, como por ejemplo la fotografía, la cultura, y nosotros ustedes se pone el arte. Entonces, bienvenido, bienvenida a la casa de la cultura, que en el fondo vuestra casa. No podemos hablar aquí, que los caminos de la salvador, sí, se merecen al palacio, pero no podemos hablar aquí, para no hacer ruido, para las personas que están visitando, que estamos visitando, que es muy importante también, también, para el empatimiento, pero también una forma de seguir formándonos y formando el pensamiento a lo largo de nuestra vida. Así que agradezco muchísimo este proyecto a vosotros, y especialmente a San Valor, que a través del palacio, que vos han unido aquí, y que espero que sea, que recorráis junto a una larga trayectoria, en vuestra vida profesional, pero también con él también que os colaboreis en otras ocasiones. Ya tenemos felitos o no felitos, o no felitos. A vosotros. Pues, muchas gracias, Tonia, por la presentación y por tus palabras, y agradeceros a todos vuestra asistencia y vuestra colaboración con el proyecto. Yo creo que ha quedado un proyecto bonito, y donde estamos todos implicados. Por supuesto, podéis contar conmigo, para lo que queráis, en el aspecto fotográfico. Ya os he mandado a todos. El PDF, como prometí, con los links, sin embargo, en la página de ISU, no funcionan los links, porque hay que sacarse una cuenta de pago. Entonces, a mí me supone un desembolso grande para lo que lo utilizo. Entonces, he utilizado para esta sola vez, pero los PDF ya los tenéis, los podéis divulgar y mandárselos a quien queráis. También me ha llamado el director de una editorial, diciendo que contaba conmigo para otros proyectos, y que gracias por dar luz a su fotógrafo. En fin, el PDF ya os lo he mandado, y lo voy a reproducir aquí, rápidamente, y después, si os parece, diré unas palabras. Yo no soy ni escritor, ni un gran orador, pero creo que el acto se merece, por lo menos, un recordatorio de lo que ha sido. Entonces, esta es la portada. Se me ocurrió poner como un link para leer una foto mía de Birmania, de dos monjes leyendo. Después aquí hago una introducción. Aquí me quise hacer una foto también para ponerla con un libro que me regaló mi amigo Miguel Sala, de Los Americanos, que es uno de los mejores libros que existen de fotografía. Y en la introducción explico un poco cómo se gestó este proyecto. Yo, con motivo de la celebración del Día Internacional de las Bibliotecas, el 24 de octubre, surge la idea de realizar una exposición fotográfica durante el mes de octubre en el espacio expositivo de la Biblioteca de Málaga, perteneciente a la red de bibliotecas públicas de Andalucía, con el lema Un rincón para leer. Añadiendo por mi parte a esta iniciativa la de realizar esa fotografía con escritores y escritoras de Málaga en un rincón de la ciudad, dando así un empujoncito a la cultura malagueña. Se expondrán un total de 30 obras, que son las que están ahí. Paralelamente a la exposición se elabora este PDF digital tipo revista en tamaño A4, formato vertical, donde aparece la fotografía tomada junto con extractos o sinosis de la obra que ellos mismos han seleccionado. Tengo que agradecer precisamente a la biblioteca el apoyo recibido para su realización y como no, la sesión de la sala de exposiciones, siempre disponible para la fotografía malagueña. Así como a todos los escritores, escritoras y personas que han aportado el lugar para los escenarios fotográficos y que han colaborado desinteresadamente en el proyecto. En esta exposición encontramos escritores que se expresan de diferente manera. Unos mediante la narrativa en cualquiera de sus géneros, otros mediante la poesía, el crecimiento personal, la investigación histórica, el relato corto o sorprendiéndonos con anécdotas de la ciudad. Pero todos tienen el mismo denominador común, la expresión escrita y el amor por la literatura. Bueno, aquí ya veréis las mismas fotos que están ahí fuera con el texto o la sinosis que cada uno ha elegido. Ya lo he entregado, el que no lo tenga, que me lo diga y yo se lo mando gustosamente. Son las fotos que podéis ver ahí fuera. De cada uno, como sabéis, hice muchas fotos hasta elegir la que más nos gustaba a los dos. Y bueno, algunos tendréis fotos en el mismo sitio, que uno no la quiso y la quiso otro. Pero bueno, todas las tenéis y os las he regalado. Si para cualquier cuestión queréis una foto más grande para un libro, para lo que sea, pues me la pedís. Y lo que os ruego es que cuando la publiquéis, indiquéis mi nombre. También digo de paso que en esto ahí no se ha hecho por dinero, ¿no? Sino por afición a la fotografía y en relación con el proyecto. Porque aquí yo, como sabéis, yo no me gano un duro. Ni tampoco me dedico profesionalmente a la fotografía. No, no o no, 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 no. Porque aquí yo le hice. La fotografía y la escena de los... Mira el menor de los... Si. Es el takeicio profesionalmente. No, no. No. No, no, no. No. No, no. No, no. Bueno, estábamos en una foto que cogí como contraportada también de Birmania, de dos monjes leyes. Bueno, y esto para que no sea tan rápido voy a soltar otra parrafada. Como sabéis yo no soy escritor y mucho menos un gran morador, pero he querido hacer una referencia. A ver cómo se abre esto. Esto creía que lo tenía en PDF, pero bueno. Bueno, a mi favor. Bueno, durante los cinco meses que he tardado en completar este periplo literario, he sentido diversas sensaciones al pasearme por cada uno de los personajes y de las obras que aquí se presentan. Bueno, no os fijáis mucho porque lo he escrito para mí sin punto, sin nada. Entonces, o sea que en puntuación y eso estaría cateado automáticamente. O sea, pero tú quieres que quites el monitor, lo quitamos y así no lo ves. No, me da igual, como tú quieras. Da lo mismo. El trabajo de María Isabel Castro, que daba a esas mujeres escritoras olvidadas a lo largo de la historia, que son las grandes ausentes de la literatura española y cuya discriminación lamentablemente sigue vigente, me ha dado algo en qué pensar. Los retazos de poesía llenos de vivencia y obillejos de Roberto Martín. La historia, acción y misterio de la pelda de Cultúa me hicieron trasladarme a la Córdoba musulmana y verme inmerso en el esplendor de la Omeya aderezado con el terrorismo islámico de la mano de Laura Lozano. He escrutado las calles de Málaga, Torremolino y Arroyo de la Miel con el inspector Van den Heiden en su flamante X-Ara Celeste a la búsqueda de Ariadna, desconociendo sus poderes paranormales guiados por Luis Soler. Vi un salto a los años 50 con Alicia Gallego a la densa oscuridad de una mansión mientras llovía raudales y rayos y truenos amenizaban la tormenta. Cuando el llanto de un niño me heló la sangre y unas sombras se deslizaban a través del bosque portando un bulto en las manos. Antonio García Pereira me ha hecho sentirme atrapado en una fisonomía de niño, siendo mi propio reo, prisión y carcelero, liberándome en un nombre de flor y de mujer, Rosa. Tuve sueños de poesía con María Angustia Moreno, despertando en la playa donde un anciano sentado en una roca miraba al horizonte, soñando con viajar al sur sin equipaje para desgranar el enigma del incontrolado. Con Adolfo López soñé con dormir de día, en la soledad de la noche que siempre acaba deseando, el silencio verdadero, con fe en la oscuridad, en el momento del pánico y su mordedura, mientras mis pasos se retiran hacia el delirio diario que me implica dormir de día. Oí la voz universal de María Carretero con sus poemas de fe, evocación, dialecto, ceremonia, enajenamiento, remembranza, adicción, ausencia, géneris, y me di cuenta de que las cosas sin nombre no existen, y de que es una magnífica pintora. He sentido la jornada que le propionó extremeño a Manuel Báez Lítric, como en carne propia, y su padecimiento y posterior muerte a la edad de 21 años, relatado magníficamente por Salvador López Verde. También llegaron la congoja y la pena, y la alegría sabiendo que siempre hay una luz al final del camino, al leer los poemas de Johanna Anaya, en su poemario Lo que ha quedado de mí. Tristemente descubrí el mundo de la protección de menores, y a pensar en las causas que pueden llevar a una madre a abandonar a su hijo o darlo en adopción, y las temibles secuelas del arrepentimiento, donde se adentra Paco Delfín jugando a ser detectives, en la luz otorgada de Jaime Aguilera. Desde su corazón llegaron al mío los poemas de Reyes Córdoba, reviviendo los valores, los sentimientos y los sueños que rememora, haciendo valer el refrán de que recordar es vivir de nuevo. No podía faltar la diosa del mar, Málaga, cantada en sus poemas por José Manuel Millán, rescatando del pasado sus cantes, cantadores y cantadoras, sus bailes, sus olores a jamín y primavera, de copos y moragas, de las pasas y del vino y de la mujer malareña, cautivadora y hermosa, serrana o marinera. En el secreto de mis zapatillas verdes, Rocío Padial habla de un hombre bueno, su hermano, y del afán de superación de una temible enfermedad gracias al amor. Esteban Alcántara nos describe en su novedoso libro, La vida del general José María de Torrijos y Uriarte, persona destacada en la defensa de los derechos y libertades, hasta el punto de dar su vida por ellos, y rechazando altos cargos y dignidades, desentrañándonos a aspectos desconocidos de la vida del mismo. Mara Malay me entregó una brújula para navegar por los 40 relatos que me han llevado por sonrisas y lágrimas, dolor y felicidad, paseándome por los distintos colores de cada sentimiento para pasar del rojo al negro sin escala, en un círculo sin fin. A esta altura, y con el atracón de vivencia y sentimientos, me he alegrado de encontrarme con Rafael García y su libro Autorealización, Liberación e Iluminación, que me ha ayudado a ver por qué las cosas son como son y a encontrar la paz mental. Continúo mi camino literario y me encuentro con las crónicas de un mar en calma, donde Gema Luzgarda, cerrada a la ocecada soledad, encuentra a su habitante del otro lado, liberándose del peso de las trabas, tornándose pasado, saliendo al mundo dispuesta a todo, como en un sueño, mientras dormía sin soñar. De nuevo en Málaga, junto a Antonio Hurtado, que me narra en primera persona su vivencia en los barrios de Trinidad y Perchel, y con testimonios de Levocino, de cómo era la vida en los corralones, de donde salieron destocados personajes y artistas. En su libro Más que Palabras, Irene Abejiema entra en la personalidad de Violeta, una mujer inteligente y vital que viaja por todo el mundo para entrevistar a escritores famosos, como yo. Desafortunadamente, un accidente doméstico la parte de esta idílica vida, pero gracias a una férrea voluntad, logra superarla, surgiendo una nueva mujer, cuyo principal objetivo es ayudar a las personas que están en la misma situación por la que ella ha pasado. He vuelto a ser niño con los relatos de Antonio Montoro, escritos con una sencillez que solo da el magisterio. Me recuerdan el fragor de las batallas que entablábamos a pedradas en los descampados aledaños, enfrentarme de nuevo a la temible pizarra con la vara amenazante del maestro, detrás por si fallaba la pregunta, el sendero olvidado que subía desde la coracha hasta Gibraltaros, y que despechábamos los niños jugando a hacer moros. He rememorado etapas de mi vida casi olvidadas con sus narraciones senderistas y cuando visitaba las Islas Canarias y el Sahara Español. Antonio María Chica me transporta al mundo de los celtas a través de cinco generaciones destruidas, a quienes los dioses han dotado de excepcionales poderes. He conocido a Bermud y su águila real, a Baltine, la hija del fuego, heredera de sus dones, y los de su madre Salma, a la hermosa Tiff, a Alixéu y a Xanas, la joven guerrera que se prepara para el futuro incierto de su cultura. Vuelvo otra vez a las historias policíacas con Sergio Calle y su libro El castillito de los irlandeses, que me hace visitar el Museo de Málaga para contemplar el conocido cuadro y tenía corazón. Al tener relación con el asesinato, donde participan como presunto asesino y víctima dos personajes idénticos a los del cuadro, que investigan el inspector Rafael Palacio y su ayudante, el pelirrojo, agente O'Donnell, y el cementerio inglés, muchas veces frecuentado por mí con fines fotográficos y al que siempre envuelve un halo de misterio. Graciela Prego me transporta a mediados del siglo XX en su novela, La senda del jabalí, donde la tranquilidad de una familia que vive de la actividad vitivinícola en el somontano de Huesca se ve alterada por la partida del hijo mayor, quien no se detendrá hasta quien se cruce en su senda, mientras su padre, apasionado de la caza del jabalí, utilizará sus conocimientos sobre el animal para educar a sus hijos acorde a su marcada y diferente personalidad. Los relatos monodosis de Marco Arroyo son una huida premeditada de lo convencional hacia lugares donde mi mente jamás hubiera pensado visitar. En ese compendio de relatos encontrarás píldoras con sabor a intriga, sorpresa, amor, surrealismo o acción. También ha estado presente la mitología griega en el libro mito griego Curioso para gente curiosa de Cristina Morales. Su lectura me ha hecho preguntarme el origen de los signos del zodíaco o qué tiene que ver Argos con el pavo real y cómo los antiguos dioses crearon el origen de las cosas que a día de hoy aún nos rodean. En la Málaga de los años 50, una serie de crímenes rompe la tranquilidad del selecto Cruz de la Viznaga, amenazado por una serie de crímenes que investigan el inspector Juan Sarmiento y el historiador Justino Almanza. Esta es la narración de Jesús Díaz Domínguez llena de intriga y emoción genialmente plasmada en su libro Viznaga de sangre. 50 febrero no es tiempo si el tiempo se cuenta entre rimas y pasiones, entre azonantes y métricas imposibles. Según el prólogo de Roaz, María Bozán construye un poemario de besos sin dar, sin letra y sin final. Muerde el rollo. Al final de este viaje toperita me he quedado con el libro Málaga Curiosa 1, dado que amenazan con volver, de los amigos Antonio Marquez y Salvador Valverde, quienes narran con todo lujo de detalles hechos históricos sucedidos en Málaga, desconocidos por la mayoría, como la visita del elefante Pizarro, el ataque de tiburones en la bahía de Málaga, la visita de la reina Isabel II, la matraca invisible de la catedral y muchos otros. Después de todo esto y de muchas otras vivencias, como lector empedernido, estoy convencido de la frase cuyo autor desconozco, de que quien no lee vive una vida, pero quien lee bebe cierto. Muchas gracias. Bueno, espero que lo he hecho a la prisa y corriendo, con palabras vuestras de vuestros propios textos, pero que al final lo he terminado casi esta mañana. Pues muchísimas gracias a todos y os invito a seguir disfrutando de la exposición. Tonia, si quieres decir algo más. Si no, o si alguien, si alguien quiere decir algo. Bueno, o si alguien quiere decir algo más. ¿Qué quieres comentar? Solamente una pregunta. ¿Por qué no has incluido eso de aquí? Porque está bastante. Sí, sí, yo creo que tiene que ver. ¿Debería hacer la gente? Claro que sí. ¿Debería hacer la ciencia? Bueno, siempre estamos a tiempo. Pero bueno, mi intención, mi intención es que esta exposición visite otras salas de Málaga, o de Benalmádena, o de Fuenquilola, o de donde sea. Entonces, si alguno, si alguno tenéis conocimiento, podéis ponerme en contacto con alguien que no pueda acceder a una sala, pues gustosamente esta misma exposición la podemos llevar a otro sitio y hacer que se ponga y que la vea mucha más gente. De todas maneras, ya vosotros mismos y yo, a través del PDF, se ha divulgado, también lo he pasado a la Federación Andaluza de Fotografía, que también ha publicado el cartel, la Biblioteca de Málaga, también lo tiene publicitado, y bueno, pues tendrá la dimensión que pueda o que quiera. ¿En Nueva York también está? También está, pues mira, ya vamos a avanzar, ya hemos pasado, saltado el charco. Hemos pasado bien. Yo quiero decir una cosa, yo quiero decir que gracias a la iniciativa de Salvador, hemos hecho, hemos puesto un gran dígito en la historia de la literatura, como el director, todos los que hemos participado en este proyecto tan bonito, estamos llegando reflejados, nosotros, y una de nuestras obras, en esa historia de la literatura, pues que como dice Tonia, si los libros se guardan y se guardan en esta casa de la cultura para siempre, alejamos conmigo nosotros, y eso es un honor. Gracias a ti. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y siento haberos dado la matraca porque yo hablo mucho. Yo tengo una propuesta, me gustaría hacer una foto con todos los escritores, que está la señora directora y el... Bueno, pues yo puedo ir. Pero yo creo que ahora te estoy mostrando. Hoy lo he traído al gama, hoy he descansado. Bueno, se hace con el móvil, que se llama, pero me gustaría tener ese recuerdo, ¿no? De todos los niños. Bueno, pues si quieres, aquí mismo la podemos hacer, ¿no? Oh. Ah, bueno. ¿Has presentado aquí obra? Sí. ¿Lo que no habéis presentado obra? Ya tenéis la puerta abierta. Muchas gracias. ¿Tenéis conectado a nuestra página web? ¿Por qué? ¿Por qué? Nosotros cada mes presentamos, cada mes presentamos uno o dos libros. Vení. Si no viene mucho público, porque ahora hay, está en una situación complicada, nosotros lo trabajamos, siempre tratamos de discutir nuestra obra. Pues, siempre tenéis la puerta abierta a echar a la vuelta. 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 A a risks, Gracias.